¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! Soy yo Silvia Li y en el día de hoy os traigo la continuación del vídeo que subí anteriormente de Luigi's Mansion 2 Full HD. Nos quedamos en esta zona, estamos buscando la aspa que hace falta para abrir una puerta y por ahora llevamos 3 de 5. Ahora mismo estamos en la derecha de las torres, pero a partir de aquí no podíamos subir a la planta segunda y tercera, que es donde se encuentran las otras aspas. Así que yo pensé al final del último episodio que fuésemos a la parte izquierda y ya desde ahí pasemos por este caminito, pasemos, está bien dicho, pasamos, no pasemos en plan futuro. Pasemos por este caminito, vayamos a esta zona, pasaremos, no lo sé. Y ya bajamos a esta zona, así que vamos para allá. He tenido que empezar la partida de nuevo porque, claro, la última vez cerré porque estaba la Eurocopa. ¿Te estás riendo? ¡La Eurocopa! ¡Oe! ¡Que la hemos ganado! ¡La hemos ganado! Tuve que cerrar por eso y pues claro, no se guardó. A no ser que termine la misión, no se guarda. Así que bueno, ya me he quedado en la misma zona y mientras bicheaba por aquí, he visto que con el desoscurizador aquí hay un mueble. Ti, 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 absorbemos toda la burbuja. Ti, 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 ti. Ya está. Y ahora aquí... ¡Dinero! ¡Ole! ¡Dinero! Vale. Y aquí había encontrado algo más. No, aquí no. Aquí tenemos esta planta, que yo no sé cómo regarla. O sea, sí, sí, hay que meter aquí un tubo. Pero... ¿Dónde me tortugo? No lo sé. Así que se queda sin regar. Y también he descubierto la zona de abajo. Vamos para allá. Yo lo enseño. Esta puerta no podíamos pasar. Nos reventaba. ¡La Eurocopa! ¡Oe! Ahora me he acordado. ¡Campeones! ¡Oe! Vamos. Vamos por aquí. Nos vamos por la fuente. La fuente nos da la vuelta. Dale, dale. Vale. Media vuelta. Vamos. Trastero. Salimos por aquí. Por aquí. Esta puerta. Volvemos por aquí. Y llegamos... Llegamos a donde está el generador este hidráulico. Bueno, los molinillos. No sé si esto es el generador. Y aquí he descubierto que... Ah, bueno. En verdad no he descubierto nada. Aquí había una florecita. He tirado de ella y he descubierto una tubería. Pero vaya. Agua teníamos de aquí. No sé para qué tanta agua. Vamos ahora por esta zona. Titi. Y por aquí tenemos que llegar a los pisos de arriba. Claro, aquí subió el volumen de... El nivel del agua. Que no se te ve. Y ahora hay un puentecito para pasar. Por aquí no podemos ir. Por aquí no creo que dé nada de luz. Nada. Así que... Da igual. Realmente podría haber pasado derecha y ya está. Pero... Me pensaba que había aquí algo. Pero nada. Nada nuevo. He conseguido un huesito de perro. Que creo que en el episodio anterior la perdí. Para enseñaros cómo iba eso. No la perdí a bosta. Ah, y aquí antes he visto... Bueno, antes no. En el nivel 1 vi que aquí había una puerta. Pero como que no había nada importante, creo. A ver. Titi, titi, titi. A ver. ¿Entramos? ¿Entramos? Ahora. Pequeño. ¡Ay! Había una planta. Pero ¿y qué te he hecho? Ah, y aquí tengo que traer agua. Agua de arriba. ¿Y cómo consigo reventar esto? Esta agua tendrá que bajar. Regar esto. Nos da una bola de esta para matar la planta. Pero claro. Esa zona cual es esta de arriba. Y esta manivela la accionamos y provoca... No sé qué ha provocado. Bueno. Nada. En fin. ¡Dinero! Vale. Pero esto va para abajo. ¿Y cómo hago yo aquí un hoyo para que llegue para la planta? A lo mejor es del nivel 3. Y en este no lo podemos hacer. Aquí había dos plantas carnívoras que ya me las quedo aquí. Con esta... Bueno, con esta plantita que ahora es una florecita. Antes que lleve una plantita. Eh, 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 eh. Aquí hay plantas. De estas para crecer. Pero yo creo que... Si enciendo esto dará agua. A ver. Vale, vale, vale. Bien. Aquí también me han dado agua y podemos regar estas. Que son las plantas... Para atacar a las plantas carnívoras. Plantas para atacar. Ahí va. Ti, 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 ti. O no crecéis más. Ojo no crecen. ¿Sí? De aquí sale una florecita. ¡Enana, enana! Y de aquí sale... ¡Otra florecita! A ver. ¿Qué sois? ¿O aspiro? Porque hay que hacer con vosotras. ¡Ay! ¡Son las mismas, pero en miniatura! ¡Qué mona! ¿Vale? Más lucecita. Ti, 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 ti. ¡Novecientos cuarenta y uno! Bueno, más cuarenta. ¡Novecientos ochenta! ¡Más esto! ¡Mil! Espero que lleguemos... Llegamos bien. Al bunker. Mucho dinero. Yo creo que conseguimos mejorar. Y toda la herramienta. Por esta alfombra no voy a pasar que se va a caer. En el primer nivel, por lo menos, pasaba eso. Aquí nos van a atacar unos pájaros. ¡Corre! ¡Ay! ¡Corre! ¡Corre! Encima no veo en mi OP y pienso que todos son pájaros. ¿Vale? Hemos llegado a la puerta. ¡Por ahí! Por ahí hay una gema. Que en verdad, yo creo que es fácil de ir. Tienes que... ¿Por aquí o por si entraba? Bueno, espérate. ¡Fácil, fácil, fácil! ¿Quién dice fácil? A lo mejor no es tan fácil. Aquí antes te podías abrir. No. No. No puedo entrar. Antes podías entrar. Pero haciendo algo que puede ser. Por aquí no. El desoscurizado a lo mejor. En algún lado. Porque entonces no podemos pasar. Y si no podemos pasar... No sé cómo va a estar el nivel. Vale, vale. Nada. ¡No hay nada! Eh... ¿Puedo aspirar esto? ¿O no llego? Tenemos problemitas. Vale. Habréis visto un corte. Pero es que no sabía dónde ir. No... Le he pedido ayuda a Lucía. No hemos parado de dar vueltas. Pa' acá. Pa' allá. Ni idea. Y al final... Pues se ve que es que aquí... Hay... Una tubería... Fantasmórica de ésta. Oculta. Así que hacemos así. Nos asrobemos toda la burbuja. Aparece la tubería. Que yo me empeñaba. En que había que poner ahí un tubo. Cuando es que en este juego existen cosas ocultas. Me empeñaba yo. Ha sido culpa mía. Lo he visto de un tutorial. Bueno... De un chico que se lo estaba pasando. Chequio ProGamer. ProGamer es de verdad. Muchas gracias. Ahora... Hacemos así. Le damos a la luz. Ti 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 ti. Ya está. Me he atascado. No pasa nada. Yo es que nunca he jugado de puzzle. Tengo el cerebro atrofía. Cerebro gamer. Ahora crece esta plantita. Y ahora... Ah! Son una escalera. Amigo y subo. Vale. Ya está. Sala de cultivo. Ah! Esta zona la veíamos... Por el otro lado. Que estaban... Esta gente leando la parda. Parda. De que año son. La gafa. Quítasela. Quítale la gafa y la revista. Ahí que vais. De chulo. Gafas dentro de casa. No. Ahí. Vale, vale. He recuperado vida. He perdido mil de vidas. Mientras dábamos vueltas. Vale. Ya está. Me voy a encontrar. Esto está encantado. Aquí tiene que haber alguien. Encantado de conocerte. Tiene que haber quedado otro fantasma. El fantasma de... Del langui. Con la arpa. ¿Dónde está? Aquí. Ah! Ahora te vas a ir para este lado. Si es que... Me conozco ya tu ruta y ni te he visto. Vale, vale. Ahí. Vale. El punto. Vale. Vale. Uf. Menos más. Cuarta aspa. Siguiente lingote. Estamos forrando casi 6200 monedas. Y aquí... No puedo absorber nada. Hay algo golden. Vamos a usar más esto. Me he empeñado. Me he empeñado. Que tenía que haber una tubería. No. O sea, sí estaba. Pero no la tenía que poner yo. ¿Qué quería hacer yo esto? Poner la tubería. Pegarla. Echar el agua. ¡Manivela! ¿O esto qué? ¿Para disparar? ¡Ah! A la rata. ¿Pero cómo lo lanzo? Por la... ¡Ah! Rata. Espérate. ¿Y yo puedo romper esta almaceta? ¡Ah! Mira. Vale. Espérate. ¿Por dónde vais? Por ahí. No. 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 A ver. No, no. Dale, dale. Dale, dale. Espérate. ¡Le he dado! ¡No le he dado! Te está protegiendo todo, eh. Todo. Por arriba. Este sí que se me ha ido a cuenca. Por abajo. Por arriba. Por arriba otra vez. ¡Rata! ¡Vale! He lleno. ¿Y qué más puedo romper? Puedo romper todo. Pero igualmente. Entre que rompo todo... Se me desaparecen las monedas. Si rompo todo me darán algo. ¿Por qué sí? Unos lingotes. Nada. Nada. Pues en la puntería vale. Ti, 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 ti. Ahí. Yo creo que no nos van a dar nada. Estamos jugando aquí a... A los puestos de la feria. No te van a dar nada. Igual que la feria. Es que igual. Ah, pues sí. Espera. Quítate. ¿Cómo que no? ¿Pero qué? ¿Qué foco tengo? Que no llega a ningún lado. Vaya estafa. Me acabo de robar la araña mora. Mora no. Dura. ¿Qué alcance? Mira. Aquí llega. Fuá. Está toda la pared. Y desde aquí. Que estaban al lado. No llega. A ver. Uy, hijo. Hay que mejorar el foco, eh. Ay, guau. Se tonta. El dinero. Tenemos mucho. Pero es que no iba nada más. Pero bueno. A ver, botijo. Y ahora tenemos que subir al siguiente nivel. Ah, y estas son las escaleras que están rotas abajo. Madre mía. Y ahora en esta salita tiene que estar el cuarto aspa. Es una... Algo. No. Pensaba que era un bicho con hojas. La miopía. Entramos aquí. Y aquí tiene que estar el último. El último Langui. Bueno, llame yo. Nove. Siempre están enfadados. ¿Qué les pasa? Está. Ah, mira. Y... Y el otro fantasma, el Langui. Paseo azul. Está muy feliz. Vale. Tú, te llevo, te llevo, te llevo, te llevo, te llevo. ¡Que son tres! ¡Tres hermanos! Vale. Menos uno. Corre. 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 Y vete. Vale. Los dos a la vez. Vale. Bien, bien. Vete. Vete. ¡Uah! ¡Cuatro lingotes! ¡Ochenta de oro! ¡Gracias! Y ahora falta... Ah, eres uno. Pero que sale? ¿De vez en cuando o qué? O te tengo que hacer salir yo. Din-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin. No. No. Muy bien. ¿Saldrá? ¿Ahora tengo que dar? voy a tener que darme tal que no me ha dado tiempo, me ha tocado ahí dale ¿Cómo la vamos a sacar de ahí? ehh... pi 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 pii es darle rápido vale 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 se puede se puede si está en medio no hubiese podido quinta y última aspa del molino por fin me va a mandar el bunker pulsa me ha hecho luigi esa era la última aspa de la puerta del molino a tener que poner no voy a traerte de vuelta para intentar averiguar cómo reinstalarla pues aquí hemos acabado olé yo creo que vamos a mejorar algo 1300 monedas con eso me da para todo a ver tiempo vosotros veréis mucho menos pero estado cuánto una hora y seis minutos vale bueno eso entre que llegaba a esta parte y bicheaba todo bien luego ya empezar vídeo me he perdido bueno muy buen botín me da ya de bronce ya lo sabía otras pichelas y ahora yo creo que tiene que haber una mejora algo tenemos que poder hacer no hemos forrado en esta está súper emocionado he disfrutado mucho viendo cómo sacaba todo eso antes de su guarida hijo si yo no mucho eh me ha gustado hemos conseguido una nueva joya otra joya y otra más otra más 3 hemos pillado este pantalma con masa de 45 cuantios creo que era este de 11 el langui un nuevo buh pues se llama buleado o no o algo de eso y llegamos llegamos a ver cuál es la nueva mejora succión succión a succión antes mejora nivel 3 o sea si llevo hasta esa zona me van me voy a forrar más cuando esté aspirando a un fantasma ahora podrás cargar labor la barra de succión al máximo antes de pulsar a ok vale está bien si se hubieran perdido todas esas aspas estaríamos en un abrigo bueno eso se llama un cerrajero y se abri hubiese abierto la puerta seguro que tengo alguna herramienta para que podamos colocarlo en su sitio esto igual que los engranajes en en la primera zona que había unos engranajes para abrir una puerta y se los traje y tuvo que hacer una manivela o algo de eso muchachos parece que atrae los problemas y se cojona que gracioso eres aún no lleva el árbol hueco y los fantasmas ya te están molestando mucho ánimo tendremos la luna oscura de vuelta en el cielo antes de que te enteres si voy a durar una hora por cada nivel no creo mejor tiempo y en este 43 mejor es que una hora marcha fúnebre el siguiente nivel sería es hora de reparar el molino de la puerta sólo así podrás huepa podrás entrar al árbol hueco y buscar el pasadizo que lleva hasta la copa vale bien no pinta complicado pero quién sabe ya tiene la aspa no no o sea yo me voy bueno pues hasta aquí llega la segunda y última parte o no porque si veo apoyo os puedo traer más contenido de este video juego el Luigi Mansion 2 Full HD este vídeo vosotros lo veréis más corto que el anterior aunque para mí ha sido un suplicio pero la magia de la edición es lo que tiene bueno ya me despido seguir bebiendo bueno ya me despido bebe agua seguir siendo igual de guapo se felice y sé muy buena persona adiós siempre dicen son buenas personas siempre lo digo siempre digo que sean felices que sean guapos y que sean buenas personas no sea en plan yo digo que todo el mundo guapo o muy buena todo guapísimo guapísimo no que sigan siendo igual de guapo digo es que no ha dicho seguir siendo igual de guapo si ha dicho ser guapo miralo miralo te ha dicho ser guapo pues si eres feo o no bebe jajaja